Bueno, la primera vez que yo vengo, una amiga me invitó, este es el segundo encuentro y creo que es importante educarse primero. Creo que lo principal, lo que hace más falta en la sociedad en el sentido general es educarnos con respecto al feminismo, y compartir también como experiencia de vida lo que pasó ahora, de todas las compañeras que prestan su idea, y bueno, todo el día, todas las denuncias que también es muy fuerte, y no sé, aprender, creo que sí. Creo que todas las historias marcan desde las que puedan parecer a lo mejor menos violentas que tú son. Hay historias muy, son igualmente violentas, la violencia no necesariamente tiene que matarnos para que sea violento, y ver como también en las distintas realidades, desde sitios privilegiados como nosotras, como yo que soy una mujer que vive en la ciudad, también las compañeras de aquí, zapatistas, las mujeres indígenas, o sea, todas tenemos realidades bien diferentes, creo que todas me han marcado. Pero he ido educándome, creo que de a poco, como todas, como todas las personas. Supongo que siempre fui feminista sin saberlo. No sé, cosas como en la escuela, por ejemplo, me decían que no podía ir con patalones porque los hombres gustaban patalones, y yo decía, pero hoy es más cómodo, y yo creo que, no sé, no entendía por qué no podía, podríamos ser todos iguales. Supongo que desde chiquitita, pero también me he ido educando, también en el camino sigo aprendiendo, y creo que todas, y todos, y todos queremos seguir aprendiendo, eh, acerca del pecho. Estoy muy feliz, estoy muy emocionada. Este encuentro me parece maravilloso. Lo bueno que viñemos con mi amiga María. Gracias. 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 Gracias.